y para chicos aquí estamos con la solución al sbs rompe romper redes que la verdad es que es muy fácil lo que nos pide son ligas 3 mínimo 3 clubes mínimos 5 jugadores del mismo país o región 3 jugadores únicos hasta 25 valoración del equipo media 80 y es fácil es muy fácil chicos no nos pide química podemos poner los que nos dé la reverenda gana es muy fácil así que yo pienso que este es un sbs que la solución es para nada pero lo voy a poner porque vamos a abrir el sobre a ver si merece la pena chicos vale vamos a abrirlo esto es un sobre regalado chico en un sobre regalado así que vamos a hacer ya que es un sobre regalado lo vamos a hacer y esperemos que no toque cositas chicos recordar o por favor dejarnos like suscribirse que es lo más importante a veces llegamos a la meta de los 500 que me apetece un montón y es gratis chicos por lo dicho chicos en un sobre gratis recibimos un fenderson media 84 que yo no lo veo mal la verdad es que no está mal es transferible como está el mercado ahora con las medias que piden una barbaridad mira todos los jugadores son únicos así que por mi parte merece mucho la pena hacerlo chicos ya sabéis dejarme un like suscribirse hasta